No te dejan bajarte del carro. Shirley Radio. Con Shirley Barnaghi. Bueno, lo que dejó el concierto de Karol G, allí estuvo mi compañera Ginette González, periodista de Unión Radio, el día sábado. Yo también estuve el día sábado. Y sobre el día sábado vamos a hablar de lo que ocurrió en el concierto de Karol G. Buenos días y bienvenida, Ginette. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. Todo un gusto. Igual a toda tu audiencia. Que tanto te valora, te estima. Y bueno, yo agradezco cuando he tenido oportunidad de compartir con ustedes un montón. Por favor, el placer es mío. Bueno, Karol, que ojalá tenga la oportunidad yo entrevistar a Karol G, ¿no? Y que Ginette también. Cuéntame, Ginette, sobre todo hablemos del concierto, ¿no? Lo que fue la presentación, cómo lo viviste. Vamos a compartir, digamos, esta experiencia. Y luego también, bueno, lo que ocurrió. Fíjate que definitivamente quien estaba allí, quiero un poco darle contexto. Al menos en el lugar donde yo estaba, yo no tuve acceso a, no tuve señal a información durante todo el tiempo que estuve en el concierto. Más bien luego fue que compartí mi experiencia. Es decir, que lo que ocurría afuera, mientras estaba presentando Karol G, y bueno, hay muchas personas, incluso siendo periodistas, que no teníamos acceso a eso, ¿no? ¿Cuál fue tu caso, Ginette? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el concierto del día sábado? Bueno, primero, en la entrada, porque nos fuimos temprano, yo contraté en primer lugar. Sabes que los turoperadores hicieron como unas posibilidades que te fueras en un avance como con tranquilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo pagué mi traslado, llegué al lugar sobre las tres y media, cuatro de la tarde. El ingreso a la monumental fue muy fácil, muy fluido en ese momento, ¿no? A esa hora, contrastando, por ejemplo, cuando el concierto de Luis Miguel, que es otro que se le compara más o menos en volumen de personas, ¿no? Y expectativas. Ingresé con tranquilidad y dije, bueno, voy a tener que pasar tiempo, horas aquí esperando, evidentemente, pero tranquila con la familia, que estaba en otra posición, por cierto, porque no tocó junto. Entonces, estuvimos caminando por la feria de comida, con las actividades que me encantó, de verdad, a pesar de las dificultades que todos sabemos y repetimos a diario, pero ver a la gente muy contenta, la gente con sus looks, con sus cositas en la cabeza, con su ropa, de hecho, que hablé con algunos comerciantes el viernes y aseguraban que había sido como un 24 de diciembre, por ejemplo, una estilista me dijo en Sabana Grande que fue como un 24 de diciembre porque fueron personas de todas las edades y especialmente personas de 40, 50 y hasta más a hacerse sus looks. Bueno, comienza, como se había dicho, después de los teloneros, el concierto, prácticamente a una hora del concierto de haber comenzado, oigo un estruendo, porque yo estaba como muy cerca de las escaleras que estaban subiendo, quien conoce lo monumental son como dos o tres porciones de escaleras grandes, ¿verdad? Entonces, en una de las entradas a la izquierda estaba yo y oigo a la policía como correr y reforzar las barreras de metal donde estábamos, porque encima, en la parte que estaba yo, yo estaba de última al lado de la policía, es decir, que estaba el pasillo donde bajas hacia los diferentes asientos y mi silla era la última. Y allí se sentía, pues, lo que eran las barreras de metal. Después, nos preguntamos qué pasó, ellos nos dicen, métanse que viene una avalancha de personas. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que una avalancha de personas? ¿De dónde salieron? Entonces, nos quedamos y meten del tiro, meten a los trabajadores que estaban como en ese espacillo que quedaban, ¿no? Porque eran trabajadores de, para explicarle a la gente, eran trabajadores todavía de algunas marcas que estaban haciendo las actividades, también algunas marcas que estaban vendiendo bebidas o comida. Los meten, ahí no sé cuántas personas las metieron al lado para como protegernos, ¿no? Y la policía se redobla y vemos hacia atrás correr a la policía hacia abajo, ¿no? Se iba cantando y yo tenía esa angustia porque uno dice, bueno, Dios mío, piensa que cómo actuar ante una avalancha de gente, ¿qué es lo que es una estampida? No teníamos mayor información porque tampoco es que había muy mucha señal. Entonces, al rato, había pasado media hora, una señora va al baño, se le ocurre ir al baño y regresa temblando, ¿no están viendo? Hay una estampida, una estampida de gente para acá. Lo cierto es que al final no teníamos como mucha información. Otra colega que estaba en el estadio me dice, ¿has visto la gente que está subiendo? Es horrible, están lanzando piedras. Entonces, yo me imaginaba, ¿cómo que lanzando piedras? Claro, después cuando vemos al día siguiente las fotos y los videos, vemos que cuando ellos tratan de ingresar, algunos tiran piedras y otros se van como por una esquinita donde había como una montaña todavía de tierra, intentan subir y según las policías los echan por abajo, ¿no? Pero en realidad eso sí me arruinó, aunque uno trata de disfrutar, pero pensando, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Yo le escribí a mi familia que está de otro lado, cuidado que hay unas personas que quieren entrar, pero la mayoría de la gente no se dio cuenta en el concierto. No, claro, la verdad es que al menos en el lugar donde yo estaba, que yo estaba cerca del escenario, era imposible saber que esto estaba ocurriendo, ¿no? En ese momento. Ahora, la pregunta, Ginette, luego es, estas personas que intentaban entrar, ¿qué situación se generó allí? Es decir, para que, bueno, para que tomaran una acción de este tipo, además sumamente peligrosa, ¿no? Bueno, por una parte vi, yo estaba en el vestíbulo principal, ¿no? Para que la gente también se ubique, eso es como tercera base, por eso que estaba cerca del acceso de las escaleras. Por una parte, había un grupo que llegó tarde, sí, que tenía sus entradas, pero, paralelamente, también hay gente que describe que había un grupo de gente esperando por la zona por donde está la entrada al metro de Charallave, como por ese lado, ¿no? Entonces, claro, cuando ya vieron que fue más tarde, que se acercaba el concierto, se fueron contra la puerta, entonces hay gente que describe que tenía sus entradas, que ya había pasado, pero la policía, se confundieron con la turba que venía, pero la policía ya, cuando vio que todo el mundo venía, no discriminó entre quién tenía la entrada y quién no, trancó. Trancó y vino también la Guardia Nacional, a quienes encontramos, no sé si los viste cuando saliste, encontramos bajando formados y después salieron afuera a tratar de contener el desastre que había afuera, que eso no le toca ya a la productora porque, bueno, es cuestión ya de la ciudad a nivel de seguridad. Bueno, ¿y estas personas que tenían entradas, finalmente pudieron entrar, luego tuvieron acceso? Parece que no, no tengo la seguridad, a lo mejor lo tiene la productora, pero hay gente que, bueno, que mandó sus comentarios llorando, que no pudieron entrar, después eran sacrificios, porque hay personas que trabajaban el sábado y no podían ir temprano, llegaron a las ocho, yo no sé cuál es el límite de entrada el concierto, no sé si lo dijeron, mira, pueden entrar hasta las ocho, hasta las nueve, no lo sé, pero lamentablemente muchos que llegaron a esta hora, le tocó esta gente que decidió entrar, y parece que decía, unidos el pueblo vence, está venciendo una cosa así, pero, bueno, la euforia de ver a la cantante se transformó en esas ganas de entrar y de sobrepasar las barreras de la policía. Yo lo que pensaba era que uno dice, bueno, pero, ¿será que se va a pasar aquí? ¿Van a lanzar bombas lacrimógenas? ¿Va la gente a tener que tomar otra acción mucho más dura? Antes, un grupo de gente que viene a ingresar a un recinto, obviamente no autorizada, y los demás están inocentes. Así, lamentablemente, pasan tragedias en el mundo. Sí, se sabe porque una de las denuncias que circuló, o, bueno, de los testimonios, ¿no?, que se tiraron bombas lacrimógenas o gas pimienta, ¿eso realmente pasó? Mira, yo, de verdad que de este lado no se olió nada, ¿no? Pero a lo mejor pudo haber pasado, tenemos que preguntar hoy, porque fíjate que después de ayer los relatos de la gente de suceso tampoco eran precisos de qué fue lo que pasó afuera. Yo sí sé qué sucedió y doy fe porque yo oí a la policía, la policía nos los dijo, vi a la gente entrando, vi a los otros compañeros que venían del baño, que estaban cerca, llorando, la gente estaba muy nerviosa, pero, bueno, al final la gente dijo, voy a disfrutarme del espectáculo, pero yo de verdad dije, parece a mí inconsciente no estar como consciente de que hay que tomar la predicción. Entonces lo que uno se pregunta a Chile y amigos oyentes es, ¿qué hace uno en ese caso? Yo pensé, ¿será que salgo? Digo, no, no puedo salir porque la gente estará todavía allí. ¿Será que me escondo? O sea, yo pensé cualquier cosa porque, claro, tú no sabes en qué actitud viene la gente, no es que sean personas malas, pero ya tienes que saber que si alguien quiere volar una seguridad y que no has comprado la entrada, cualquiera que sea la situación, porque hubo entradas bastante económicas que ellos no llegan a comprar, pero hubo gente que hizo colas el año pasado y compró unas relativamente económicas para lo que costaban las demás y quizás podemos decir que hubo oportunidad para todos, pero siempre hay gente que a lo mejor no puede por circunstancias económicas, de logística y estén molestas, pero entrar a un recinto forzado es ilegal. Claro, es ilegal, es un delito. Ahora, fíjate, Ginette, hablemos del espectáculo, ¿no? El espectáculo como tal, bueno, porque esto, bueno, se tiene que hablar de lo positivo, de lo negativo, de las cosas que hay que mejorar. Bueno, el concierto que yo estuve allí, la verdad que es un espectáculo de todos los que he visto desde hace mucho tiempo, pero no solamente en esta época, la verdad que es un espectáculo de primer nivel en lo que es la puesta en escena, ¿no? ¿Sabes qué me pareció súper interesante, Shirley, amigo? Fue el manejo de la cámara de ella, quizás uno porque trabaja en estas cosas y está más pendiente, y los camarógrafos tienen que ser de ella porque no interrumpían el baile, amigo. O sea, estaba ella súper cuadrada con sus cámaras, yo me quedé loca con ese movimiento y cómo estaba también hilada la producción y ejecutada. Todos sabemos lo difícil es que haya esa coordinación, ya sea en radio o en televisión, y más en un espectáculo en vivo. La verdad que la ejecución de todos los detalles técnicos, lo que fue la puesta en escena, las luces, los recursos además que utilizaron, estuvo todo impecable. La verdad que el concierto de Karol G, desde el punto de vista técnico, no tenía nada que envidiarle, y bueno, lo que es su puesta en escena. El Monumental, más allá de esto que tú estás contando, cuando salió Cervantes Florentino, bueno, en particular fue mi momento favorito de la... A mí también. Sabes que la gente decía, no, Karol G nos decía allí ese día, yo creo que pueden gritar más, y yo pensaba entre mí, no, vale, que van a poder gritar más la gente. Yo sí creo que ustedes pueden gritar más. Bueno, sí fue posible, amigo, porque cuando salió Cervantes Florentino, ¿verdad? Sí, el Monumental se iba a caer. Bueno, yo te voy a decir que temblaba, ¿no? Bueno, además la emoción fue un momento sorprendente, porque, bueno, incluso las personas que más estaban allegadas a lo que es el espectáculo, jamás se imaginaron que ella iba... Yo pensé que quizás Oscar de León, ¿no? Pensé que quizás era una opción, ¿no? Para el primer show, pero, oye, definitivamente sorprendió con el tema de Cervantes Florentino. No sé si alguien lo sabía, pero fue una sorpresa porque a nadie se le pasó por la mente. Así es. Y entonces ella dice, ella comienza diciendo, amigos, que, bueno, hay una canción venezolana. Entonces yo dije, esto es una canción, pues, local, llanera, algo así. Pero no. Entonces, viste que cantan la primera canción, corría una segunda, iban por una tercera, y Karol G prácticamente le tuvo que decir, bueno, es que tengo que seguir con Cervantes. Prácticamente le digo esto. Tal cual, así es. Porque la gente quería, la gente quería casi otra. Otra. Otra, lo conservando y florentino. Ese fue un gran momento. Aquí también vamos a hablar un poco de lo que fue la seguridad dentro del concierto, ¿no? Porque, como tú bien dices, bueno, esto tiene que ver con lo que ocurría afuera. Pero dentro del concierto estaba, el concierto se dio en un entorno seguro, estaba muy bien organizado. Yo incluso llegué más tarde, y debo decir que, bueno, que ya cuando uno llega un poco más tarde, por supuesto que todo se complica un poco más el acceso para llegar al sitio dependiendo de donde sea tu puesto. Pero, bueno, es normal cuando hay tanta gente, ¿no? Sin embargo, todo estaba bien señalizado. Sí quiero hablar de algo, Ginette, que quizás en el lugar donde tú estabas, no tuviste la oportunidad de percibirlo. Fíjate que yo fui con mi hija, y, bueno, la gente en la zona, en el fil B, pues en el vestíbulo principal, que es donde yo estaba, la gente se paraba encima de las sillas. Entonces, claro, tapaba la visibilidad, y es como, bueno, si el primero se para y hace eso, entonces viene el segundo. Yo al principio me resistía a subirme en la silla, porque yo decía, oye, pero yo le, es como, bueno, le estás tapando también el derecho al otro que también compró su entrada para ver el espectáculo, porque tapas no solamente a ver al artista, sino la pantalla también es difícil. Imagínate yo que iba con una niña pequeña que al final no veía nada. Pero, bueno, al final me tocó hacerlo, porque es que si no, no íbamos a ver el espectáculo, ¿no? Entonces, oye, también creo que hay que apelar un poco, aprovechar este espacio para que la gente, bueno, sepa que, oye, lo ideal es que la gente, no es que va a estar sentada, pero que esté parado, pero no en la silla, porque tapa la visibilidad al resto, ¿no? Esa que daña el material, por ejemplo, en las sillas, yo entiendo también la algarabía de la gente incluso para dar como mayor apoyo, eso no.